También es interesante que veamos cómo celebraron los hinchas aquí en nuestro país, quienes si bien no tuvieron la oportunidad de viajar hasta Buenos Aires, sí se congregaron en diferentes lugares. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Lima, vamos a ver cómo es que ellos han estado presenciando el encuentro frente a esta pantalla gigante que se instaló en esta zona y también los vemos cantando el himno con mucha euforia. No hay garabía total, no por todos lados, no había casa ni calle. Las calles estaban desoladas a esa hora, todos estaban viendo el partido. Y a la hora que empezó, les cuento como anécdota, a la hora que empezó el partido, Julio y Pamela, les conté que yo no estaba viendo el partido, estaba en la calle y escuchaba a la gente cantar el himno en la calle, lo que era alucinante. La calle de las pizzas, incluso con bombardas, exactos. Hasta las mascotas, dice que las sacaron a las calles. Y bueno, en el Laun Tennis también fue otro punto. Este club abrió sus puertas, colocó allí una pantalla gigante y permitió que cientos de hinchas tuvieran la oportunidad de presenciar el encuentro. ¿Estuviste ahí, Julio, ayer? Sí, pasamos por ahí y mucha gente lo ha vivido como si estuviera en la tribuna. Mira, hemos visto con rostros pintados, banderas, globos, incluso hubo un show artístico también, pero me parece también, compañeros, que en provincia se ha visto eso. Así es, vamos a ver algunas imágenes que nos han llegado de diferentes provincias porque esta era una fiesta nacional, era prácticamente una fiesta nacional y vamos a ver también cómo es que los hinchas se congregaron en diferentes provincias de nuestro país, del interior del Perú. Adelante. Gran algarabía por el empate entre Perú y Argentina se vivió en cada rincón del país. ¡Sí, siempre! ¡Sí, siempre! En Iquitos, como ya se está haciendo costumbre, decenas de pobladores salieron en caravana a manifestar su alegría de esta manera. En Guacho, más de 3.000 personas cantaron a viva voz contigo Perú al término del encuentro. En Guancayo, los fanáticos saltaron, gritaron y alabaron la actuación de nuestro seleccionado en la cancha. En Trujillo, gran parte de la población abarrotó el centro comercial, que vibraba cada vez que Perú llegaba a la portería contraria. En Arequipa, también se vivió una fiesta. La plaza de armas fue escenario donde los arequipeños vivieron el angustioso empate obtenido por la selección. Y así, fue como todos los peruanos celebramos este empate con sabor a victoria. Solo queda esperar nuestro próximo encuentro ante Colombia, para lograr la tan ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018.